Pues señores, ¿cómo les va? Yo soy MaxiPlacoGamer y lo que van a ver en este momento es una partida online por temporadas de FIFA 14 y les voy a explicar más o menos por qué no estoy tan activo cosa que me pasan siempre esas cosas a mí y ya me las hablo por qué Vamos Ok Estamos acá Bueno, antes que nada yo puedo gozar de jugar FIFA en temporadas Perdón, perdón por la desproligida pero la vamos a poner un poquito Ahí está Ah, estamos acostumbrados La verdad es que yo hago otra cosa a la par que hago esto y es Soy camarógrafo Es más Si la imagen de mi cara que están viendo es en muy buena calidad y tiene tanto zoom ida y vuelta es porque... Además miren el foco, miren, eh Miren, miren A ver si lo logro A ver si lo logro con el dedo Ah, ahí está, ¿verá el dedo? No es porque la cámara es de muy buena calidad A ver, esperen que vuelve, esperen que vuelve Ahí volvió Es porque es una cámara web Y... Ojalá fuera una cámara web Es porque es una cámara de video Full HD Y es porque ese es mi trabajo Yo... Grabo partidos Fútbol, futsal, babyfútbol Busquen y van a saber qué son esos géneros del deporte Del balompié, como siempre Que raro yo ir, no balompié, ¿no? Y... La realidad es que estoy muy metido en eso Es más, miren la descripción Que les voy a dejar un canal En el que yo paso el tiempo Más que nada desde el mes de marzo Hasta diciembre Es el mayor tiempo donde tomo eso Y lo hago Que es, edito los videos Esperen, voy a pegar para probar Siempre pensé que pegar Envocar el tiro al arco En la arena de prácticas Es como dar una señal de que te va a ir bien en el partido Yo no tengo la menor idea, pero bueno Yo le doy el tiro Bueno Es lo que íbamos, ¿no? Y... La verdad es que eso es lo que me tiene muy... Ocupado a mí Mientras que yo estaba arrancando el partido Colombia-Juventus Qué estilo ese partido, Dios, eh? Y... La realidad es que... Yo paso mucho tiempo con eso No solamente lo grabo Sino que después lo edito Con el mismo programa con el que edito estos videos que estoy haciendo Por suerte soy un muy buen editor No es por agrandarme Es porque... Gracias a Dios he aprendido Y... Y... ¿Cómo es? Esperen que estamos... Tengo partidos... Muchos partidos Después hay otras razones también, ¿no? Justamente... El editar eso No me da tiempo mucho de... No me da tiempo de... Eso... Chiquitito No me da tiempo de... De editar... De grabar videos... De... 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 ¿Gol en contra fue? ¿Fue gol en contra? ¿Fue gol en contra? Lo hice yo Yo hice el gol Yo... Yo hice el gol En contra ¡Wow! Y yo me lo esperaba Y... Y... La realidad es que... También... A pesar de que yo veo que el juego está... No siento como que esté listo para estar haciendo gameplays Aunque puedo usar esta cámara para grabarme mientras que juego Esperen... Aunque yo no puedo usar esta cámara para hacer los gameplays Eh... Yo siento que no tengo ningún micrófono Además... Siento que el sonido ambiente no me está permitiendo grabar con buena calidad En verano porque tengo un ventilador cerca En invierno porque tengo la estufa cerca Siempre tengo algo cerca que... Hace mucho ruido Y... O paga mi voz O me hace pensar... Yo sé que no da Y... La realidad es que no hay muchas habitaciones en mi casa entonces... Tengo que estar grabando de un lugar donde también duerme mi hermana, ¿no? Por ejemplo... Y entonces eso hace que en verano haya un ventilador prendido... También para mí, ¿no? Que en invierno haya una estufa prendida... Y esas cosas se van a hacer un ruido... Desgraciadamente... No hay para un aire acondicionador porque... La persona que le está diciendo esto... Es de Argentina... Un país con buena gente... Un país con buena gente... Si sos argentino sabés por qué dije eso... Y... 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 Y al no tener eso para mí solo... No... Nunca voy a tener nada... Hacer las cosas bien... Además siempre hago las cosas de madrugada... Porque al haber gente... Cuando yo esté grabando esto... No me siento bien... Porque yo digo... Esperen, esperen, esperen... Esperen, esperen... Esperen... ¿Por qué la tocaste adelante? Si yo... Movié el teclado en diagonal... Para atrás... Para que la tocara para atrás... ¿Eh? Atentos con eso, señores... ¿Eh? Y... Ahora me perdí... Ese es un defecto que tengo aparte... Si yo estoy diciendo algo... Me distraigo... Después me olvido de lo que estaba diciendo... Por Dios que sí... Ah... Estaba adelantado... Que lástima en un volazo... Aparte yo que iba a ser una pared... Pero sí... Estaba muy adelantado... Y... Que se yo... No... Siento que yo no estoy listo para esto... Hasta que... Primero... Deje de tener... No sé si la palabra es vergüenza... Lo deje de tener ese temita que yo digo... Hay alguien en el lugar donde estoy... Pero en el mismo lugar donde yo estoy grabando... Perdón... No puedo... Por eso yo grabé una malvada... Tanto es durmiendo... Entonces... No me pongo a pensar si alguien me escucha lo que digo... Es como cuando yo edito los movidos... De los que yo les cuento que hago... ¿No? También... Tampoco me gusta... Que la gente... Esperen que... Opa... Opa... Toquela ahí... Remate... Golazo, Golazo, Golazo... Sí, señores... Hablando... Y todo, señores... Golazo de Geovinko... Besa el suelo para pitejar... ¡Vamos! Ahí está la repetición... Esperen... Ahora seguimos... Golazo... Sí... Y... Y... Y además cuando yo sepa que tengo un... No sé si un micrófono... Pero un sonido mejor... Cuando no tenga cosas alrededor mí... Haciendo ruido... Yo sé que ahí voy a estar más listo... Además... El otro punto en contra es el tiempo... Como ya les había contado... El tiempo no me deja... Hacer esto... ¿Por qué? ¿Vieron videos muchos seguidos míos? ¿Se han fijado cuando se subieron esos videos? Diciembre, enero, febrero... Es el tiempo en el que estamos todos en vacaciones... Los equipos a los que filmo... Y en ese tiempo... Esperen que me van a hacer un gol... Ahora sí... Y en ese tiempo yo... Estoy más libre... Por eso ahí sí subo yo tal vez videos... La realidad es que siempre algún part... ¡Epa! Por poco... La realidad es que siempre algún partido de fallo estoy jugando... Pero... No... Yo me pongo solamente... Mirá, 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 mirá... Gol espectacular... Igual no lo metió el que estaba al lado del palo... Pero gol espectacular... ¡Dios mío! Mirá, 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 mirá... Mirá, mirá, mirá... Mirá, mirá... El arquero... Voló para sacarse una foto... No nos va a ponerla de portada en el Facebook... Aunque al ser arquero famosos no la pueden poner... De portada en el Facebook... Porque probablemente el Facebook no sea oficial... Pero bueno... No importa... Volvemos al tema... Deliria con cualquiera... A ver... Esperen, esperen, esperen... Esperen... Tiene el centro de medio... Y tiene el empate... ¡Epa! Tengo el empate... ¡Epa! Tengo el empate... ¡Epa! Tengo el empate... ¡Gol! Así de mágico... 2 a 2... De mientras que ve la repetición... Yo voy a seguir contando... Ehm... Ehm... Por eso yo subía videos... En esos momentos... Estaba más libre... Y podían ver varios videos seguidos... La realidad de por qué yo no subo... Es esa... Así de sincero... Yo al hacer este video... No les estoy avisando que voy a dejar de estar en YouTube... El canal va a seguir estando... En cuanto yo tenga tiempo libre... Les puedo asegurar que un video mío van a ver... Antes admito que la verdad era que... A ver... Esperen... Esperen... Rematá porque te la... Rematá porque te la sacan y se la sacaran... ¿No? Espectacular... Ahí me apuré yo... Ahí está... Muy bien despejado... Aprendí a hacer esas cosas ya... Antes se la pegaba... Ah... Y si llegaba la tocaba y se iba solo... Perdón... Y... La realidad es... La realidad es esa... Cuando yo tenga el tiempo para seguir estando... Voy a volver a aparecer... Y cuando menos se lo esperen... Yo voy a estar ahí... No estoy diciendo que desde ahora no va a haber un video... Estoy diciendo que pueda llegar a volver a ver un video... Muy bien el arquero por fin... Puse una volada pero para salvar al equipo... No para salir en la foto... Estoy diciendo que un día voy a aparecer... Pero que no va a ser dentro de dos días... Puede ser dentro de un mes... Puede ser dentro de dos... Puede ser dentro de un año... Espero que no sea dentro de un año... Quiero mandarme un poquito... A ver si puedo hacer el gesto con el video... A ver si puedo hacer el gesto con el video... Tengo tiempo... Lo guardaría pero... A ver... Espera... Menuda manera de salir... ¡Epa! Bueno... Estoy tratando... Voy a tratar de que sea el menor tiempo posible... Ya las... Las subidas de videos... Van a ser cuando yo diga... Ahora tengo un tiempito... Voy a subirlo... Acá me lo termino... Acá me lo termino... Acá me lo termino... Lo termino... A ver... ¡Ah! Ahí está... Lo termino... Que te digo... El árbitro es tan... Perdón por la palabra... Forro... Que es capaz de hacer eso... Es capaz de hacer eso... Es capaz de hacer... Bueno... A todo esto... Les espero... Ahora a ver si puedo hacer un gestito con el dedo... Cámara... Colaborando... Hacerme el... El foco del dedo... El foco del dedo... ¿Lo agarraste? No... No importa... Quería hacer el... Chiquitito así... Pero no... Sigue saliendo mi cara por atrás... Entonces... La realidad es que yo quiero... No quiero mentir... Quiero decir la verdad porque... Ya mirá... Ya me mentí... Diciendo que... Pocos días iba a sacar un video explicando por qué... No tengo tanto tiempo... Y tardé como un mes para subirlo... Más de un mes para subirlo... Para que se hagan una idea... Perdón... Me metí demasiado en la jugada... Para que se hagan una idea... Mirá... Que... Que voy a hacerlo a lo glorioso... Y lo va a hacer... No... No pudo... Esta vez no pudo con su ego... Ya... Hasta en ese sentido me equivoqué... Ustedes se dan cuenta... Que eso quiere decir... Que realmente no puedo... Y ya demasiado tiempo... Me... 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 jugadores llegó hasta la quinta división y esta es la división en la que estoy jugando, en la quinta, muy sufrido el momento en el que pasé a la cuarta me da gusto no verme como el genio del FIFA pero tampoco ser el peor de todos si llegué hasta quinta divisiones porque algo de bueno tengo, mirá, si no mirá esto, si no, mirá, esto, pegale, penal, penal, vamos todavía, penal para el Juventus puedo si lo meto, no quiero meter presión, voy a apretar atención, así que perdón si se va mi cara, puedo estar ganando el partido por primera vez y lo ataja con la pierna, ¿quieren verlo de vuelta? con la maldita pierna, señoras y señores, así de realidad quiere hacer la de Gareth, baby, pero yo no lo dejo quiero hacer la de Gareth, la de Gareth Bale con la verdad, madre, viste si no conociera bueno, ya supimos que el igual no se lo quería meter con ese jugador vamos dale, se la lleva dale, corre, corre metelo, 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 siiii Giovinco Giovinco, Giovinco Giovinco te amo, Giovinco en el sentido de buen jugador, no en otro sentido por favor muy bien Giovinco, que buen gol que acaba de hacer la Juventus 3 a 2 bueno, y creo que ya les expliqué todo lo que les voy a explicar por eso es que en Twitter, donde yo les digo si quieren seguirme pueden hacerlo no se llama Maxi Flaco Gamer, sino que está como Maxi Flaco porque yo soy, bueno, no importa, puedo sacarla porque yo soy consciente que ya no me puedo denominar un Maxi Flaco Gamer si no estoy subiendo tanto video ay, pero se corrió una banda para atrás yo me comí la idea mirá, a ellos si se les para la pelota, mirá vos a mí eso nunca me va a pasar en un partido nunca, eh y si yo te digo nunca, es nunca me va a pasar en un partido mirá lo acabo de pasar en el hizo un minuto dale que el tipo no me fue a buscar ayer muy bien ahora, a hacer esa de encima no y se va, eh y se va, señores y se va, eh y se va, eh que si hacía ese gol era para cortar el video acá y probablemente el tipo además se iba es un corner no pude haber pegado yo hacia la pelota por accidente muy bien era imposible tiene que ser, tiene que ser no importa tiene problemas está bien, hay que sacársela de encima todavía el partido no está ganado obviamente que no sacatela mirá, no te lo puedo crear no te lo puedo crear y eso que no quise tirar el pase, eh quise despejar la pelota quise despejar la pelota tiro a la mitad de la cancha pero no pasó eso, señores 3 a 3 partido increíble, bueno, eh el número va a salir de la frase cuando yo la quiero decir, más que nada mirá, y ahora me la saca y me va a hacer el gol sí, señores sí, señores que si llegaba a irme haciendo ese pase tocale el medio bien, corra, corra corra, saquese lo de encima muy bien, impresionante si esto terminaba en gol había que irse simplemente había que irse pégales de ahí el gol que no acabo de meter 80 minutos, señores últimos 10 minutos del partido y de un video mío por mucho tiempo que mínimo me quiero ir empatando un partidazo para demostrar que estoy a nivel un poquito o ganándolo como un héroe que es esto, señores que es esto ay, mirá vos que soy un grosso si gano el partido no lo puedo creer estoy a nervios de miles eso no lo dicen los argentinos a mí se me ocurrió tocale allá tocale allá con el penejo voy a empezar a escupir a que la va a tocar esa mira no la podés perder acá muy bien se llama luchar la pedag no sé que tengo en la boca no es que estoy nervioso se me pegó algo en la boca no, me lo vas a ganar al final no ahora me lo gana de corner hago un video más y me lo hace de corner te lo puedo asegurar porque me ha pasado no sé si en los 90 minutos pero me ha pasado perder el partido por un corner dale saquen 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 terminó no perdí al menos un verdadero partidazo además así que trataré de ir grabando algunas algunos partidos sea en una situación interesante ya saben dónde la van a ver muchas gracias y nos veremos por lo que acabo de explicar en otro momento adiós y nos vemos Gracias por ver el video.